¡Dame, dame, dame! Vamos, dadepa Pa' la amante Vamos, dadepa Pa' la amante Súcar san, súcar, ¿quieres pa' la amante? Tú merez Te quedara, la, la, la Súcar, ¿sán, kiliaca? Súcar, ¿sán, súcar, quieres pa' la amante? Tú merez Te quedara, la, la, la Súcar, ¿sán, kiliaca? ¡Suscríbete! Gracias. Gracias.